Tu propiedad, tu inversión, tu negocio en los Estados Unidos y en Florida, en las mejores manos. Siempre vas a tener chance de participar en proyectos inmobiliarios y multiplicar tus finanzas, mejorar tus finanzas. A veces pensamos que esto es imposible, pero cuando entramos en contacto con gente experta, como Alejandra Silva y su equipo de Metropolitan Real Estate Solutions, nos damos cuenta de que tenemos grandes oportunidades por delante y la filosofía de ellos a Be Stress Free, Be Happy, que ellos se ocupan de todo. Aprovecha, venga. Ya sabes que tenemos lo mejor de Orlando. También sabes que somos totalmente stress free. Y lo mejor, somos servicio. Ya sea que quieras comprar, vender o administrar tu propiedad, con claridad y sin complicaciones, Metropolitan es solución. Porque nos enfocamos en ti y en tu bienestar. Cuidamos tu inversión. Metropolitan Real Estate Solutions. Be Stress Free. Be Happy. Ahí está el número telefónico, más 1-407-256-0195. Eso va directamente al WhatsApp de Metropolitan Real Estate Solutions. Y lo que yo siempre les recomiendo, ustedes escaneen o fotografíen el código QR que está en la parte superior derecha, en pantalla, para que entren a todo el universo informativo y de oportunidades de Metropolitan Real Estate Solutions. Be Stress Free. Be Happy. Miren, en esta parte del programa quiero hablarles de algo que es impresentable, que a lo mejor pasa desapercibido para algunos. Para mí, serio, un pecado. Ustedes saben que aquí no cometemos el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. No. Durante los últimos días, que ya lo habíamos visto por allá en Bolívar en algunas actividades y, por supuesto, en varias en Caracas también, ha estado muy pegadito, un sanguijuela, un tipo llamado Juan Carlos Monedero, que se presenta como si fuese un filósofo español, un teórico, un guía prácticamente para la formación de las nuevas generaciones humanistas. Rolo de choro es lo que es. Si no vayan ustedes a preguntar a la comunidad democrática española con qué dinero fue que se fundó el partido de aquel tristemente célebre Pablo Iglesias, el de la colita, que ya se la quitó, que fue vicepresidente de Pedro Sánchez. Ese partido Podemos fue creado, entre otros dineros mal habidos, con aquellos que venían de la financiación, dice que consultorías, de consultorías y de asesorías y de prestación de servicios intelectuales, filosóficos. Mentira. O sea, ha sido sendado caso, o en todo caso, al proyecto de internacionalización del régimen chavista, que luego derivó en algo peor chavomadurista. Juan Carlos Monedero estaba, hacía unas horas, en el rol que le han dejado a Mario Silva, que le han dejado a Miguel Ángel Pérez Pirela, de, digamos, una suerte de entrevistadores que van a lamerle las botas y hacer las preguntas cómodas para Nicolás Maduro. Pero a Nicolás Maduro le salió el tiro por la culata en esta. Ustedes dirán, ¿de qué estás hablando, Miguel Ángel? Vamos a ver esto, que se los explico con detalle. Dale primero, porque esta es la reacción de mi querida presidenta de la comunidad autónoma de Madrid. No, no, para arriba, papá, para arriba. Exacto, para arriba, gracias. El que está a la izquierda es Juan Carlos Monedero. ¿Qué hace Juan Carlos Monedero ahí, sanguijuela, chupando, buscando plata? Más nada, tengan la seguridad. Y entonces, él le mete la, digamos, la cuchilla al tema de España, por supuesto, y el apoyo que le habían dado en un momento algunas autoridades al gobierno interino, que, a mi juicio, debería haber todavía un gobierno interino. Yo no estoy hablando de que se debería llamar tal o cual el presidente interino, pero debería haber un gobierno interino, porque, o es que no tenemos un usurpador, un dictador, alguien que se robó en 2018 las elecciones. ¿Dónde está tu presidente, Díaz Ayuso, Maduro, políticos, tal, tal, tal? Dale desde el comienzo, porque eso está exacto, dale desde ahí, para que no nos perdamos, aunque por breve que sea, la participación de alguien hay que prestarle atención a Juan Carlos Monedero, chupando plata de todos los venezolanos. Dale play, por favor. Cayetana, a la hora de Toledo, que era diputada del Partido Popular, fue la que celebró un tuit en Madrid diciendo, qué belleza, cuando le tiraron un cóctel molotov a un policía aquí durante las guayas. Bueno, eso es la gente que llamaba a Juan Guaidó presidente, al ladrón de cuatro suelas de Guaidó, y recibieron a Guaidó allá como presidente. ¿Dónde está tu presidente, Díaz Ayuso? ¿Ah? Hicieron el papel de imbéciles ustedes, por fascista, por franquista. Y prepárense que les vamos a dar otra derrota el 28 de julio en Venezuela, a los fascistas y a toda esa cantidad de peluconas y pelucones. Lo cierto es que de pelucones y peluconas, ¿no? Hablando, Nicolás Maduro, entrevistado por Juan Carlos Monedero, ahora sí, dame a Maduro. Quiere engañarnos porque, además, contando las cosas a medias, quiere pasar por alto el hecho de que ciertamente Pedro Sánchez en el 2019 dio un plazo para que él llamara a nuevas elecciones y luego de vencido el plazo, Pedro Sánchez, presidente socialista, terminó reconociendo que éste era un usurpador, que éste era un dictador y que Juan Guaidó era el presidente interino. Pero bueno, del engaño en el engaño, como él la tomó contra Isabel Díaz Ayuso, Isabel se ha convertido, oíganme ustedes, se ha convertido en otra mujer que noqueó a Nicolás. Vamos a lo de Isabel Díaz Ayuso. Ahí está abajo, mira. Quítame a mí del recuadro, por favor, para leer. Te veo muy nervioso, dicho. Te veo que cuando sacamos el... Escuchémosla. Esto es imperdible. Venga. Hoy el que faltaba ha salido en escena ahora por la tarde, Nicolás Maduro. A insultarme ante su nerviosismo porque ve que va a perder las elecciones. Nico, que te veo muy nervioso. Te veo... Te veo que cuando sacamos el franco modín empezamos a sospechar que las cosas van mal. Porque tú podrás inhabilitar a María Corina Machado, podrás intentar hacer lo que Sánchez hace aquí con la oposición, que es inhabilitarla, perseguirla y utilizar las instituciones y el Poder Judicial. Pero ¿cómo vas a cerrar estos micrófonos del Partido Popular? Porque mientras vivamos en una región libre como Madrid, le tendré que recordar al señor Maduro, que, hombre, más parecido al fascismo, es crear un éxodo de casi 8 millones de personas. 8 millones de personas, muchas de ellas, viven aquí en su casa, en Madrid. Provocar esa hambruna y asesinar en las calles. Eso es lo que ha ocurrido en el pueblo de Venezuela a lo largo de estos años. Otro de los países más prósperos y más ricos del mundo, hoy sumido en esa pobreza y en esa hambruna. Sus aprendices tomaron buenos apuntes, desde luego de usted, pero ya le digo que todo régimen tiene su fin y que el poder de la libertad es mucho más fuerte. ¿Qué va a perder las elecciones, señor Maduro? Guapa, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué fue lo que dijo ahí? Que está nerviosillo. Vamos a ver cómo decía la cosa. Oiga, que lo veo nervioso. A ver, te veo que te vio muy nervioso. Que te vio muy nervioso. Que te has quedado corta, Isabel. Que lo que está es chorreado. Chorreado, chorreado, chorreado. Guapa, Isabel Díaz Ayuso. Me encanta, además, me encanta cómo lo zarandea. Al regreso de la pausa estaremos hablando ya con Rafael Poleo. Hemos resuelto ya el asunto de la conexión técnica y será un gusto conversar con este maestro del periodismo. Rafael Poleo, al regreso. No se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!